Hola, soy Cintia Lemus del Departamento de Comunicaciones de la ciudad de Arlington y nuestros amigos del Departamento de Agua y Servicios Públicos de la ciudad nos tienen algunos consejos para que se prepare para el tiempo invernal. Preparar su casa para las temperaturas bajo cero en el norte de Texas significa más que llenar el refrigerador y sacar su abrigo pesado. La ciudad de Arlington quiere darles a los residentes algunos consejos sobre cómo pueden evitar reparaciones costosas y pérdidas innecesarias de agua durante y después de las heladas. Las tuberías congeladas no solo son un inconveniente, sino que pueden causar pérdidas de miles de dólares en daños a la propiedad cuando el agua hace que las tuberías exploten. Si las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, es una buena idea mantener el agua en movimiento a través de las tuberías. Puede hacerlo dejando algunos grifos goteando en el interior de su casa. También puede abrir las puertas de los gabinetes debajo de los grifos en la cocina o el baño para exponer las tuberías al calor de su hogar. Solo recuerde quitar cualquier limpiador peligroso que puede hacer almacenado allí si tiene niños pequeños o mascotas. También puede proteger los grifos al aire libre drenándolos y quitando las mangueras. Un chorrito de agua será suficiente. Eso es aproximadamente el ancho de una sola cadena de espaguetis. Es poco probable que tener algunos grifos goteando durante una breve ola de frío afecte su factura de agua. Un goteo rápido de varios grifos en una casa usa alrededor de 45 galones de agua por día. Eso es similar a lo que usas mientras tomas una sola ducha. Si sospecha que tiene una tubería congelada, revise los otros grifos de su casa para ver si está en toda la casa o solo en esa ubicación. Deje que se descongelen de forma natural exponiendo las tuberías al aire más caliente. Nunca intente descongelar las tuberías con secadoras de pelo u otra forma de calor. Si ve una fuga de agua de una tubería rota o sospecha que se ha roto, puede llamar al Departamento de Agua y Servicios Públicos para solicitar que un miembro del personal de operaciones vaya a su casa para cerrar el suministro de agua en la acera hasta que un plomero pueda hacer las reparaciones. Sin embargo, durante un evento de tiempo invernal, alentamos a los propietarios con una tubería de agua rota a cerrar el agua en la acera por su propia cuenta si es posible. Si lo hace, puede ayudar a limitar los daños en la propiedad. En el canal de YouTube de la ciudad de Arlington hay varios videos en español para guiarlo en el proceso. También puede visitar nuestro sitio web para tener más recursos adicionales.